¡Suscríbete al canal! Tres puntos importantísimos para seguir soñando Y también tenemos un poco Tenemos el partido de reserva que dejó un empate Ante el Anus Así es, además del contenido de la reserva La palabra de todos los protagonistas No tenemos la del goleador porque gol fue en contra Pero sí la de quien la generó, de Norberto Briasco Y una perlita con Israel Lamonte que cuenta algo inédito Sí, vio un futuro jugador Y se quiso llevar la camiseta A ver si también lo quiere sumar para la fila de globos Vos quedate que este arranca como siempre Prendido fuego, Huracán TV Y acaba el recuperador Briasco Haciendo por allá la jugada con Gamba Aguanta Gamba, deja para Briasco Se filtra en el área, que bien Briasco mete Chávez ¡Gol! En contra ¡Gol! De Huracán Toda fue de Briasco Y en contra La fortuna Jugó para el globo En tres minutos Abre el marcador Está ganando 1 a 0 Huracán Bueno ¿Qué partido se ganó, no? Hubo partidazo, la verdad No hay más La verdad Es lindo ganar jugando Pero bueno, hoy nos tocó defender Y la verdad es un partido importantísimo Tres puntos que sirven Así que contentísimo ¿Otra vez entraste? ¿Y fuiste determinante en el resultado? Sí, la verdad Me estoy sintiendo bien Bueno, el cansancio también Es que hace tiempo No me está tocando jugar También estuve lesionado Mucho tiempo Y bueno Al correr los partidos Me voy sintiendo mejor ¿Te apoya el grupo en todo esto? Sí, a mí Como a todos los pibes La verdad es un grupo Extraordinario Es muy unido Así que Nos sentamos todos cómodos Y contentos Recién Pablo decía Que este equipo está para pelear Cosas importantes ¿Crees lo mismo? Sí, con la clase de jugadores que hay El plantel que tenemos Como te dije La unión del grupo La verdad Yo creo que sí ¿Qué te dijo Gustavo? ¿Qué te dice Gustavo en la semana? No La verdad me da la confianza Para poder hacer Lo que sé Jugar Así que Contento y con confianza La verdad me siento Cada vez más cómodo Muchas gracias No, gracias a ustedes Bueno Iván ¿Qué partido me imagino? También algo especial en lo tuyo Estabas en el sur del otro lado Ahora con el globo También ganaste Sí, sí Siempre es especial Enfrentar al Nupo Y pasado Manfield Y aparte venía Dos días sin entrenar Que venía con fiebre Así que la verdad Que terminé muy cansado Pero contento ¿Cómo viste el encuentro? ¿Qué te parece Huracán? ¿Aguantó todo? ¿Pelió y se llevó un premio? Sí, sí Tal vez no jugamos A lo que estamos acostumbrados A salir jugando A juntar toques Pero bueno Sabíamos que ellos Iban a venir Y teníamos que plasmar ese juego Dos victorias consecutivas El otro partido con Colón ¿Te ibas algo enojado? ¿Con vos mismo? ¿Por algo en especial? No, fue bronca ahí con un compañero Pero quedó en la cancha Nada más Imagino que ahora esto revalida Ahora sí a festejar Sí, sí Fue de calentura el momento Eso y ahora Contento por meternos ahí arriba En la tabla Para lo que viene Cada vez más cerca al clásico Más partidos ¿Están preparados el globo? Sí, sí, sí Ahora ya mañana Arrancamos con la cabeza Puesta en Godoy Cruz Y después tenemos dos semanas Para preparar el clásico Gracias Iván No, por favor Bueno, Walter Se te ve cansado Se consiguió la victoria ¿Qué tuvo el equipo Para conseguir estos tres puntos? Bueno, sí La verdad que Fue muy inteligente Jugar en estos partidos Así con Con estos equipos Que tienen buen pie Y la verdad Lo hicimos muy bien ¿Sabían en la semana Que Lanús se iba a venir Y había que esperarlo un poco? Sí, sí La verdad que Hicimos en la semana Gustavo nos planteó Un entrenamiento Que Que el cual ellos Venían a Con todo Porque no se le vienen Dándole los resultados Y la verdad que lo hicimos muy bien Hicimos un partido Como te vuelvo a decir Muy inteligente ¿Se te ve un golpe en la pierna? ¿Estás con hielo? ¿Cómo estás? Sí, sí, no Primero fue la rodilla Y después los gemelos Calambre, nada más Una grave Si viene un clásico Hay una fecha de por medio Pero si viene un clásico ¿Cuánto influye este triunfo? Mucho, mucho Porque Llegamos Con estos partidos Venimos con una cedilla buena Y la verdad que Los clásicos son lindos Y espero poder jugar Gracias, Walter No, de nada Bueno, Pablo ¿Qué partido se ganó, no? Un partido muy difícil Una cancha Muy complicada Pero este equipo Volvió a mostrar otra vez El sacrificio El corazón El temperamento que tiene Y la verdad Yo siento Siento un orgullo De pertenecer a este plantel Siempre que uno Uno del equipo Tiene que dar un poquito más Lo da, ¿no? Sí, sí Y vos fijate Que también los chicos Que entran Entran con un amor propio Terrible La verdad Estoy muy contento La verdad Muy contento Por el grupo Por el grupo Que se lo merece Se lo merece Y tenemos que Pensar que estamos Para pelear Realmente cosas importantes ¿Crees que podemos pelear Entonces cosas importantes? Sí, hasta ahora Lo estamos demostrando Soy un convencido De que tenemos plantel Y lo estamos demostrando Un partido tras partido Y me estás mojando ¿Sos boludo? Bueno, Pablo Muchas gracias Dale, nos vemos Bueno, Chimi Se consiguió un triunfo Muy importante, ¿no? Sí Había que hacer un partido Inteligente Sabíamos la necesidad De ellos Sabíamos que en algún momento Uno íbamos a tener Como siempre tenemos Teníamos que volver a A conseguir el cero En nuestro arco Que es nuestra carta De presentación Y lo pudimos lograr No jugamos bien Vamos a ser realistas Pero fuimos muy inteligentes Que en el fútbol A veces no gana Que juega bien Sino que inteligente A veces se desmerece, ¿no? El mérito defensivo Que también puede tener Un equipo Como hoy lo tuvo, Huracán Sí, sí Creo que Si vos te ponés a analizar Te ponés a ver Racing pone cinco defensores Todos los partidos Gana uno a cero Y nadie dice Racing se mete atrás Y así hay un montón de equipos Que juegan de contra A nosotros Independiente No creó situaciones Sí, pero nos agarró todo de contra Nos agarró bien Y ahí decían ¿Cómo juega Independiente? Ahora, si lo hacemos nosotros de contra Van a decir No, se tiran todo atrás Y sale de contra Es depende de cómo quieras ver Y analizar el juego Hoy nosotros hicimos Un partido inteligente Sabíamos que se iba así Y sabíamos que teníamos Que dejar el cero En nuestro barco Y así se dio Y tuvimos una Que siempre tenemos una Se dio lo que se había planeado Sí, sí Se dio tal cual El partido que vinimos a buscar Nosotros sabíamos La necesidad de ellos Sabíamos que nosotros Teníamos que volver A tener el cero en nuestro barco Nos equivocamos Dos partidos seguidos Y no hicieron goles Y eso no nos perdonamos nosotros Si hay algo que no nos perdonamos Es que no hagan un goles Y hoy teníamos que volver A lograr La valla invicta Y ahora se viene Un partido importante Recibir a Bodicruz En Cancha Huracán Sí, sí Partido importante Juegan muy bien Ellos tienen buen equipo Pero nada Con otra gente Dios quiera Podemos sacar el partido adelante De cara a un clásico Sí, sí La verdad que sí Va a ser distinto Porque bueno Tenemos el partido primero Con Bodicruz Y después el clásico Que es lo que espera Cualquier jugador Así que nada Ahora Me toca descansar La fecha que viene Tengo cinco amarillas Y bueno Y después ya De cara a lo que viene Mejor que fue ahora Y no te parece el clásico Claro Exactamente Exactamente Así fue Hoy era Descansar el otro finde Y bueno Y llegar con todo Para el clásico Gracias Chibi Hasta luego Bueno Lucas Qué meritorio De este triunfo No Sí, la verdad Que lo jugamos bien Fuimos muy inteligentes Durante todo el partido Y creo que por eso Nos vamos ganando ¿Cuál fue la razón Por la cual se obtuvo Los tres puntos? Sí, es un trabajo táctico Como esperábamos La verdad que sabíamos Que iban a proponer Ellos mucho más juegos Que nosotros Tienen un nivel De juego muy bueno No se le vienen Dando los resultados Pero sabíamos Que si estábamos bien parados Alguna posibilidad Vamos a tener ¿Cómo está anímicamente Este plantel? Muy bien La verdad que estos resultados Te suman muchísimo Cuando no No se juega tan bien Con la pelota Sirven estos partidos Sirven hacerlos largos Sirven que podamos ganar Y gracias a Dios Pudimos ganar Gracias Lucas Bueno Isra Qué triunfo ¿No? Se consiguió Sí, la verdad que duro Partido que sabíamos Que íbamos a tener que correr A tener que aguantar Es un equipo que maneja Bien la pelota Y tiene una idea de juego Tiene buenos jugadores Muchos chicos jóvenes Entonces Corren mucho Pero bueno A veces Por momentos Llegaban hasta tres cuartos Pablo no los dejaba pasar No Esperábamos Cerca de la área nuestra Cortábamos Y a partir de ahí Tratábamos de salir Creo que nos faltó Obviamente Un poco más de juego Para poder Tener un poco más La pelota Pero creo que el equipo Lo hizo bien Gustavo nos había dicho Que en alguna contra Íbamos a A poder hacer un gol Por suerte se dio así Y después aguantamos Tranquilo Centro Y la verdad que nos vamos Con tres puntos De una cancha muy complicada Hubo mucho mérito Defensivo Hoy del equipo Eso a veces Se lo desmerece Al equipo de fútbol Sí, sí Creo que el último partido Que habíamos jugado De visitante Con Independiente Nos había costado eso Habíamos estado un poco Abiertos Hoy Tratamos de Cerrar las líneas Estar más juntitos Quizá un poquito más atrás Esperar en mitad de cancha Que bueno A veces Uno tiene que saber La virtud Que tiene como equipo Y también las limitaciones Y contra un equipo Tan rápido Quedar Con un equipo Nuestro abierto Iba a ser complicado Íbamos a sufrir Entonces tratamos De estar Juntitos Ellos tienen muchos jugadores Con gambeta Pero siempre éramos Dos o tres Alguien se las sacaba Y a partir de ahí Sabíamos que Era cuestión de tiempo De esperar el gol Por suerte llegó el gol Medio de Beto Medio en contra Pero llegó Pero llegó el gol Así que Vinimos a hacer eso Lo hicimos Y nos vamos para Parque Patricio Contento ¿Cuánto influye Una victoria agónica Como frente a Colón Este triunfo Cuando se acerca A un clásico Sirve mucho Mucho Sirve Ahora tenemos Godoy Cruz Creo que son tres puntos También fundamentales En nuestra cancha Con nuestra gente Creo que Este huracán Está con ganas Todos son importantes Los chicos que entran Lo hacen bien Los que están Los que quedan afuera Al que le toca jugar Cumple Y la verdad que eso Habla del buen grupo Que tenemos De la gente Que está De los colaboradores Que están con nosotros Que suman De toda la gente Huracán Y del hincha También Que empuja Como lo hizo el otro día ¿Y Raúl Algunas palabras especiales Para Pedro de la Vega? ¿Puede ser? Sí, porque bueno Mi hijo me había dicho Que quería la camiseta de él Así que antes del partido Le fui a decir Pero bueno Además porque es un Chico joven Que tiene mucho futuro Y bueno Está todo bien Más allá de que Es como si iba a dar partido Preferí pedirsela antes Para Por el resultado Porque si pierde No me gusta cambiar Si perdíamos Ya se sabía venir El resultado igual Aparte de Huracán Ya lo sentía Bueno Andrés Los que todos Quieren saber ¿Cómo estás? Bueno un poco golpeado Esperemos que no sea Nada grave Y nada Esperar la resonancia Y que todo este día ¿Cómo viste al equipo? Bueno Un partido complicado Sabemos que no va a ser fácil Que la no es un gran rival Pero contento Se sacó una victoria importante ¿Crees que estos son Los partidos que hay que ganar Para poder estar peleando ahí arriba? Si yo creo que Partido en los que De pronto no se puede jugar bien Pero si sacan 3 puntos Hay que estar Hay que ganar siempre Yo creo que Este partido Lo tenemos que ganar Y contento Bueno Andrés Te recibimos una pronta recuperación Bueno muchas gracias Este día con Colón Fue un partido apasionante Hoy ganan por la mínima ¿Lo estás dispuesto a sufrir hasta el final? Si lo que han sido sumando No recuerdo No haber sufrido Un partido en mi vida Salvo Que se yo Un par de veces Dirigiendo Nacional B Que le ganamos 7 a 1 a Morón O 7 a 0 a Chicago Pero por lo general Siempre fueron partidos sufridos Peleados Y así ha sido mi vida Entonces yo soy un convencido Y se lo digo siempre a los jugadores Lo que no se sufre O no se padece No se disfruta Así que como dice el tango ¿No? Hay que estar preparado Para sufrir Para mal Para después partir Y para el calendario también ¿No? Porque entre el superclásico Que se movía Que no se movía Entre la fiesta FIFA Debe ser difícil También planificar El mes de noviembre Sí, sí Es complejo Por el hecho De que Más allá De días De sutilezas De días Que puede jugar Sábado o domingo Tengo ahí el partido Con Argentinos Juniors También suspendido Que Ya lo dije En la conferencia El otro día Para mí Defensa y Justicia Jugan en fecha FIFA ¿Por qué no podemos jugar Nosotros en fecha FIFA? ¿Cuál es la razón Que no nos ponen El partido en fecha FIFA? Antes de jugar El clásico En San Lorenzo Entonces me parece Porque después Al año que viene Se nos acumulan Una cantidad de partidos Y nosotros necesitamos Jugarlo ahora Estos partidos Más allá De los momentos O por ahí a lo mejor Con los lesionados A mí me dicen No, tirámelo para adelante No, yo la verdad Si hubiese sabido Este escenario Le hubiese dicho Al presidente Que busquemos La cancha de Arsenal La cancha de Quilmes Y hubiésemos hecho De local en esa cancha Para no perder Esa fecha Pero lo que también está Y sé que es algo Que se va a resolver Creo que mañana Cuando va a ser El partido Con Argentinos Juniors Y eso también Es una cosa Por si tengo receso La semana que viene No tengo Tengo que jugar O me tiran el partido Para después del campeonato Pero si me lo tiran Para después del finalizado La primera parte del campeonato Me lo apretan Con la pretemporada Pues no se puede hacer Una pretemporada De 24 días Como vamos a tener que hacer Para jugar un campeonato De copa Entonces hay un proceso De trabajo Que los jugadores Lo van a tener que hacer En sus vacaciones Entonces cuanto más lejos Me tiren En el final de campeonato Menos descanso Tienen los jugadores Y no voy a poder llegar Como tengo que llegar Entonces no es Simplemente el compromiso De meter un fecho En un partido En cualquier fecha Y a mí Lo que me dijeron De Superliga Es que lo que buscaban Es previsibilidad Bueno yo creo Quiero previsibilidad Se fue especulando Se fue especulando Con el tema De la Copa Libertadores De acuerdo a quien iba quedando Por eso no se programaban Todos los partidos Pero ahora yo necesitaría saber Para saber a qué Atenerme Y a qué prepararme Para lo que viene Más con los números Que tiene Huracán Rápidamente Si no me equivoco Huracán ganó 6 de los últimos 7 ¿Qué es lo mejor Que tiene Huracán? Porque digo Es un número atípico A ver Lo que tiene Es su compromiso O sea el corazón De estos jugadores Eso es lo mejor Que tiene Huracán O sea lo mejor Que tiene Huracán Es el vestuario Es el vestuario Es el grupo Eso es lo mejor Que tiene Yo con estos muchachos Me atrevo a cualquier cosa Más allá de las limitaciones Más allá de que jugamos Un partido como hoy Que no jugamos bien Yo con el corazón Que tienen estos muchachos Yo me animo a cualquier cosa Dar la sensación Que el concepto Si al mismo lo tienen claro Recién lo decía Chimini Lo decía también Damonte Que a pesar de ser Un rival difícil De no tener la pelota En este caso Lanús Ser un rival difícil Tenían claro Qué es lo que querían Y el concepto Que vinieron a buscar acá Y salió lo que salió A veces las cosas que yo digo Me pueden jugar en contra ¿No? ¿En qué? Pues yo digo siempre Cuando un entrenador Y un equipo Están alineados Las declaraciones De los jugadores Y del entrenador Yo no hablé con ellos Son las mismas Y si no Si hubiésemos perdido Por ahí a lo mejor Ellos hubiesen dicho Que jugamos mal Y yo me hubiese agarrado Con la molina Por ahí que no tiene nada que ver Y ahí es cuando De pronto No están alineados Del cuerpo técnico Con los jugadores En este sentido Yo siento Lo que sentí Desde que llegué a Bracán Que yo siento Que estoy muy alineado Con los jugadores Porque son los jugadores Que me empujan Y me impulsan A mí también Gracias Estamos con Nicolás Cordero Delantero de la reserva De Huracán Bueno Nico ¿Cómo viviste el partido Ante Lanús? Este Bien Un partido duro Ellos jugaban bien Movían bien la pelota Por suerte Pudimos hacer el gol de entrada Después bueno Joaco Pudo atajar el penal Después se nos vinieron un poco Nos convirtieron en el gol Y después con las expulsiones Hice un partido Muy Muy peleado Y Podríamos haber hecho un gol Podríamos haber ganado el partido Pero No se nos pudo dar Un rival Muy duro Que está peleando arriba ¿No? Sí Por eso como te decía Juegan muy bien Manejan muy bien la pelota Ya Hay inferiores Que tienen La línea De jugar así Así que se hace difícil Con la nube Un partido también En el que se metió Mucho Sobre todo en el segundo tiempo ¿No? Sí Sí Muchas fricciones En el segundo tiempo Muchas patadas Muchos juegos bruscos Por eso ellos Le echaron dos jugadores Y bueno ¿Crees que se pudieron Haber llevado Un poco más la victoria? Sí Yo creo que podríamos Haber ganado el partido Tuvimos situaciones Como para hacerlo Pero no se nos pudo dar Ahora hay que seguir entrenando Y Hay que pensar en el gol de cruz ¿Crees que entrenar con primera Te ayuda para cuando jugás En reserva? Sí Es otro roce Es otro ritmo Después lo ves reflejado En la cancha ¿Cómo lo ves a Juaco Mendive En el arco del globo? Muy bien La verdad que ya no se está salvando De los partidos El penal Un cabezazo allá En el gol no pudo hacer nada Así que Lo veo muy bien Tapó una línea también Que definía el partido ¿No? Sí El cabezazo En el segundo tiempo Que la pude agarrar Y le quedó el rebote Y pudo también agarrarlo Está muy bien Juaco ¿Otro gol? ¿Cómo te sentís en lo personal? Bien Contento Ya doy tres goles Es algo muy lindo convertir Más para la confianza Así que bien contento ¿No podés contar Cómo fue tu gol? Fue muy rápido Nosotros sacamos con un pelotazo largo La devuelven ellos El central de ellos Como que dudó Me quedó a mí Y pude patear cruzado Muchas gracias Y suerte en lo que viene Gracias a vos Bueno Juaco ¿Cómo se vio el partido desde el arco? Y bien Con bronca Porque por una pelota parada Una desatención Nos empata en el partido Que lo teníamos controlado Nos vinieron un poco Pero el partido estaba más o menos controlado Faltaba un gol nuestro para cerrarlo Y listo Pero bueno Por lo menos nos llevamos Aunque sea Lo perdemos ¿Crees que podrían haber logrado la victoria? Sí, sí, sí Obvio Obvio Sin duda Pero bueno No llegó No se dio En lo personal Un cabezazo en el segundo tiempo Y un penal en el primer tiempo ¿Cómo estás? Bien, bien La verdad muy contento Contento por el momento Y nada Tratando de hacer ruido en lo posible Desde donde me toca Y aprovechando Aprovechando los minutos Los partidos Y sacándole jugo A lo más posible Lo más que pueda ¿Soñás con debutar en primera Con la camiseta del globo? Claro, claro Fui al banco Fui al banco Pero la verdad que sí Es algo muy lindo Y es por lo que laburo día a día ¿Cómo ves al equipo? Bien, bien, bien Falta pulir algunas cositas Pero estamos bien Tenemos una racha No estamos ganando Pero tampoco estamos perdiendo Ya un par de partidos Y la verdad que Hay que pulir dos, tres cositas Y tratar de meter la pelota Y ya estamos Muy bien, quemeros Así pasaba una nueva emisión De Huracán TV Santi Volvimos a la victoria Segunda consecutiva Como dijimos Ahora recibir al Tomba En el Ducó Sí, lo vamos a esperar A todos el domingo En el Palacio Y esperemos seguir Con esta racha positiva Sin duda Nosotros nos reencontraremos Desde la quema Desde el Ducó Cuando Huracán Enfrente a Gode Cruz Y vos quemero No te olvides Por favor Hacete socio Huracán te necesita No te olvides